De cualquier sector, siempre el diseño de las artes aplicadas tiene esta capacidad magnífica de potenciar aún más el valor y generar mucho más valor agregado. Por eso creo que es necesario como Estado generar este tipo de políticas que permitan reveer este sector como un sector estratégico y definitivamente importante. Lo mejor del diseño y la artesanía del Ecuador se presentarán en un mismo encuentro del 6 al 13 de abril de 2020. Este anuncio se realizó en Cuenca a partir de la firma del acuerdo entre el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Por eso es que hoy estamos aquí, para recibir la muy buena noticia por parte del Ministerio de Cultura, por parte del gobierno, de fortalecer esta actividad y hoy estamos hablando de Ardis Cromía. De esta manera, Ardis y Cromía aunan esfuerzos para presentar el Encuentro Internacional de Artesanía y Diseño Ardis Cromía 2020 que fortalecerá la artesanía ecuatoriana usando para ello el contingente del sector diseño en todas sus manifestaciones. Nuestro país es muy rico en tradiciones y en artesanía, entonces yo creo que lo que está haciendo el Ministerio de Cultura es muy importante. Nosotros los artesanos y los diseñadores, yo creo que necesitamos estos espacios para poder mostrar nuestro producto. Ardis Cromía 2020 trabajará en tres ejes, formativo, promoción y comercial. Además integrará la participación de la empresa pública y privada, así como de la academia, y se desarrollará en Cuenca, Antonio Ante y Manta. En la formación académica les motivamos a los chicos que tomen las técnicas artesanales, que trabajan junto con los artesanos, bajo modelos sustentables, bajo temas de comercio justo. Les motivamos a los chicos para que desarrollen todo esto y al final tener productos con un valor agregado y qué más con un sentido de pertenencia y con este valor de la identidad ecuatoriana. Toda una vida, el gobierno de todos.